hola hola te habla tu amiga Josephine de Josephine Queimas y hoy vamos a hacer unos panecillos de ajos y para eso voy a usar estos panes que ya vienen ya viene la masa y ustedes lo pueden comprar en el supermercado de su preferencia vamos a estar usando una esta lata tiene una libra de 3 onzas vamos a abrirla si oyen a mi logra llamando a Alexa ya ustedes saben y nos vamos a picar y cogí una tijera de cocina para avanzar estamos picando en 4 ya tengo mi horno precalentado a 3.75 bien esta ok y lo vamos a poner en un bowl tengo mis manos limpias y yo aquí tengo una mantequilla que yo hice que no sé si la receta ya la subí que es de mantequilla con ajo ya yo la tenía aquí vamos a añadirla aquí hay como dos cucharadas de mantequilla ustedes le añaden la cantidad que deseen le vamos a echar, tengo aquí esto es cilantro seco le voy a echar también perejil y le voy a echar una taza de queso este queso es queso muzarella y vamos a mantequilla yo creo que le hace falta un poquito más de mantequilla porque no estaba tan derretida es que señores aquí está bien frío la temperatura vamos a seguir mirando en lo que derretó la otra mantequilla huele delicioso huele delicioso no lo sé como quiera está bien el queso está bien incorporado pero les quiero echar más mantequilla es que como está tan frío la mantequilla rápido se pone sólida la que ustedes oyen hablando ahí miren eso que ven es el ajo la que oyen hablando y hablando es la lora mía se llama Ale que se pasa llamando a Alexa Ale está llamando a Alexa ahora sí miren ¿para qué tú quieres Alexa? aquí está ahora vamos a colocarlo este molde ya yo lo tengo previamente con mantequilla lo vamos poniendo así en grupito de tres voy a darme a mi lora que me presenta y voy a chinchera espero que a mi lora no hable malo que ella es muy pasada y contenta no se espera lluvia hoy prendió Alexa lo otro lo vamos a poner aquí miren como es rápido la mantequilla se pone tengo la mano la mantequilla se pone rápido ahora lo vamos a llevar al horno por 15 minutos a 3.75 ok ahí está vamos a meterlo a la hora y ahora vamos a ponerle el tiempo ahí lo puse mientras tanto mire le voy a enseñar el paisaje está nevando de nuevo para variar miren está otra vez nevando no voy a hablar tanto para que oigan a mi lora la mantequilla que yo hice ¿dónde está Alexa? ¿dónde está Alexa? no que ella está hablando porque ella está tapada por eso es porque si ve el teléfono ella no habla Alexa la oye la oye hello que la oigan déjenme guardar lo otro y hacer un té no se da Alexa para que tú quieras Alexa ¿dónde está Alexa? ¿dónde está Alexa? ¿dónde está Alexa? No se espera lluvia hoy. 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 No se espera lluvia hoy hoy. No se espera lluvia 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 hoy hoy. No se espera lluvia 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 hoy. Y déjenme un comentario de lo que vieron, ¿verdad? No digan nada de suscribirse, sino de lo que vieron, si les gustó, qué opinan, el paisaje, si les gusta oír a mi Lora hablando. Aquí está como maimiale. Si ustedes se fijan, los loros son diferentes. Ella es una african grey, diferente a las cotorras, que las cotorras hablan raro. Ella habla bien, casi igual que nosotros. Y ella, como yo le hablo a Alexa, que prenda las luces y eso, o ponga música, lo que sea, pues ella ya hace pasar hablando a Alexa también. ¿Verdad? ¿Verdad? Bien, lo más recomendable es que si ustedes tienen un termómetro de horno, se lo pongan. Ahora yo estoy aquí mirando mi termómetro, yo lo había puesto primero 375, ¿verdad? Lo subí a 380 y ahora estoy mirando el termómetro y veo que está entre 350, lo puse en 390. Pero en el caso mío, es por el frío que hace, este, que el horno se mantiene más frío. Así que, vamos a ver, porque se va a tardar más de lo que debería. Y el problema es, si verdad es que esto es un en vivo. O sea, no es un en vivo, es un video grabado en el momento, no está sin editar, así que se va a tardar. Pero mientras tanto, pues, miren qué bella la vista del patio de mi casa. Esos son árboles por ahí, es un monte, un bosque lleno de nieve. Este, y vamos en lo que, sonó que ahora que supuestamente el horno está en 395. Pero el termómetro, me está marcando más o menos, ya. Si yo veo que llegué a los 30 minutos y todavía no está, este, voy a cortar el video. Y les pongo la foto, les subo la foto de cómo quedaron, ok? Porque se está haciendo largo. Así que suscríbanse a mi canal, den like, prendan la campanita de notificaciones, compartan. Léanme un comentario. Huele riquísimo. No es lo mismo, cuando uno hace pan con ajo, mucha gente le echa ajo en polvo, pero para mí es mucho mejor echarle ajo fresco. Así que yo le eché la mantequilla que hice con ajo fresco. Y tiene un olor exquisito. Mientras tanto le diga que, le den gracias a Dios, verdad, por todos los días. Hay días, hay días buenos, hay días espectaculares, hay días malos, hay días súper malos, pero todos son días bonitos. Todos son días, verdad, que hay que darle gracias a Dios por lo bueno, por lo malo. Porque es un día que Dios nos ha permitido vivir y hay que agradecer por eso, hay que agradecer por estar vivo. Y si tienes algún problema y no tienes solución al problema, pues déjalo ahí y sigue adelante. Porque si no hay solución para el problema, pues deja el problema, como digo yo, engancha en el closet el problema y sigue adelante. Y si tienes, lo puedes resolver, pues denle gracias a Dios. Pero todos déjenselo en las manos de Dios, que Dios es el que sabe. Amen hoy, perdonen hoy, por si no hay mañana. Den de lo que tienen, nunca den de lo que les sobre, para que Dios se lo multiplique en grande, en bendiciones, en salud, en prosperidad, con sus hijos, con sus nietos, con su esposo, con su animalito, con toda su familia. Aprenda a ser agradecido, aprenda a sentirse feliz con los logros de los demás. No seamos egoístas, no querramos que todo el mundo se alegre de nuestros logros y nosotros no alegrarnos de los logros de los demás. Yo pienso que, yo pienso para mí, me gusta más dar que recibir. Así que, yo, cuando veo cada persona, cada compañero de YouTube, que logra su propósito, logra sus metas, para mí es una alegría como si fuera la mía. Y no necesariamente en YouTube, también, en su trabajo, en lo que sea. Hay que alegrarse de la felicidad ajena, hay que alegrarse. No sentirse, no sentir envidia, no sentir cosas malas, no desearle mal a nadie, porque el karma existe y todo lo que tú deseas, eso se te dirá para atrás. Pero por muchas veces. Mejor si tienes algún deseo, si tienes alguna meta, decrétalo y verás que se te va a cumplir. Pero siempre y cuando tú te alegres de los demás y no vayas por el mundo regando odio, o llenándote de odio, de rencores, de envidia, porque eso es lo peor que puede tener un ser humano. Cuando usted envidia algo de una persona, usted nunca la va a tener. Sin embargo, si usted se alegra de los logros de esa persona, Dios le va a multiplicar mil veces mil, todo lo que usted desea. Y felicita a todo el mundo que llegue a su meta, hágalo sentir bien, no sea malagradecido. Lo más feo en la vida es una persona malagradecida. Yo soy una persona que usted me hace un favor hoy y cien años después yo vivo agradecida. Lo peor que puede tener una persona es no ser agradecida, pero muchas veces uno es agradecido y la persona no lo valora. O porque tú tienes una meta, la cumpliste, se molestan y se alejan. Bueno, usted no tiene que estar donde no lo quieren o donde lo tratan de hipocresía. Antes de formar cualquier cosa, mejor se aleja a uno, pero sigue dándole gracias a Dios por lo que hicieron por uno, sigue siendo agradecida, aunque sea de lejos, porque la persona no permite que usted le agradezca o la persona no... Simplemente se enoja con usted o trata de competir con lo de usted, quiere ser más que usted, quiere tener título, ¿verdad? Usted lo mejor que hace, sin ningún problema, aléjese. Aunque digan que usted es malagradecido, no, no es que usted sea malagradecido, es que uno agradece, porque no tiene que aguantarle humillaciones, ni tiene que aguantarle cosas malas a nadie. Sigue agradeciéndole, dile gracias a Dios y pídele a Dios que le multiplique las bendiciones que esa persona puso en su vida o las personas que contribuyeron para su logro. Pero quédese de afuerita, porque a veces eso te hace daño emocional de que una persona tú la aprecies y por tu logro no te valoren. Pero nada, siguen adelante, deben gracias a Dios y hagan bien y no miren a quién. Que Dios, como quiera Dios, lo va a bendecir y Dios es el que tiene la última palabra. Dios siempre tiene la última palabra. Y le va, le va, Dios le va a suplir, le va a darle todo. Así que, deben gracias a Dios. Yo les deseo a todos mis suscriptores, a todos de una forma u otra que me han ayudado a llegar a donde estoy. Y lo que me falta. Porque yo sé que con Dios y con mi buen corazón, Dios me va a poner en un sitio más alto. A todos nos va a poner en un sitio que nos merezcamos. Pero siendo personas de buen corazón, siendo personas agradecidas, de fe, no tenemos que burlarnos de nadie, no tenemos que hablar de nadie. Se ve muy feo. Usted esté hablando por todos lados, de las personas. ¿Qué, qué, qué... qué mensaje usted está llevando? Porque estamos en esta plataforma para ayudar y para ser buenas personas, buenos amigos. Pero si usted está... Le molesta el progreso del otro y está llevando, hablando de las otras personas y todo eso, usted está llevando un mal mensaje a las otras personas que quizás las demás personas sí las estén oyendo, pero no creo que piense en lo mismo que usted. Así que sea, haga las cosas bien para que vean que todo se le abre y todo va a conspirar para su bien. Todo, todo, todo. Le falta un poquito. Ya voy a esperar. Este... Estoy loca porque este... Sí que le digo, si tienen un termómetro de horno, yo lo tengo como uno de mí, aunque la estufa es nueva. Pero en estos casos, debí... Cuando yo prendí el horno, antes de poner... Como yo lo precalente, antes de meter el pan, debí haber mirado qué temperatura tenía. Pero se me pasó porque nunca tengo problemas con el horno. Es por el frío que... Eh... Parece que la temperatura la tiene así. Ustedes vieron que la derretí la mantequilla y rápido se ponía dura. Estoy loca por que estén. ¿Y qué, Ale? ¿Qué te pasó? ¿Qué tú haces? ¿Qué estás callada? Está muy callada, Ale. Ale. Lo voy a sacar. Miren cómo quedó. Yo le puse la que se dorara un poquito por arriba. Miren qué cosa más deliciosa. Looks kind. Oh... Está caliente. Está caliente. Letís. ¡Gracias! Gracias por ver el video